Jailin Ramírez tuvo que ser trasladada a la ciudad de Barranquilla, pero luego de que cerraran los aeropuertos, se quedó estancada en dicha ciudad con su bebé recién nacido y su acompañante. Sin embargo, no tienen los recursos suficientes para pagar el precio de los vuelos humanitarios. A mí me trasladaron del hospital de San Andrés para aquí, acá a la ciudad de Barranquilla, por motivo que mi embarazo se complicó, tenía la presión muy alta y según ellos venía la bebé con una arritmia cardíaca. La mujer afirma que cada día los gastos crecen y que no ha podido generar ingresos. Por motivo de la pandemia no me pude regresar a mi isla y pues ya me quiero regresar porque ya son seis meses que tengo acá y no estoy generando dinero, no estoy trabajando ni nada de eso y tengo gastos. Bueno, la EPS me dio un albergue, sí, obviamente, pero los gastos de la bebé y a veces los gastos de nosotros, como son los usos personales y todo lo demás, a veces no tenemos plata para comprarlo, o sea, no tenemos ni un peso siquiera. Además de los gastos, la mujer también afirma que por la delicada situación en la que se encuentra Barranquilla ante el COVID-19, que al día de hoy se encuentra en alerta naranja por sus más de 5.000 casos, no ha podido recibir la atención médica necesaria y por eso necesita volver al departamento. Sin embargo, la EPS no asumirá los gastos por tiquetes aéreos. Nosotros tenemos que asumir los costos de los tiquetes si no queremos ir en los dichosos vuelos humanitarios que están haciendo, que está dando permiso a la gobernación y la verdad es que nosotros no tenemos ni un peso para pagar, 600 y pico cada uno porque yo estoy con mi acompañante y mucho menos tenemos para pagar, 800 que son los dos pasajes de Gónde Viva Colombia. La isleña le pide a la EPS que así como pagaron la remisión también les ayuden con el tiquete de regreso a sus hogares, ya que la situación se está complicando cada día más. El equipo de Teleíslas News estará atento a cómo se desarrolla esta noticia.